Oración a la Santísima Trinidad por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos ante ti con humildad y amor para dirigirte a nuestras peticiones por nuestros hijos, tus amados hijos en quienes has depositado tu santo aliento de vida. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso, que extiendas tu mano de protección y bendición sobre cada uno de ellos. Padre Eterno, te pedimos que guardes y guíes a nuestros hijos en cada paso que den, que vivan bajo la sombra de tu amor y encuentren en ti su refugio y fortaleza en los momentos de alegría y en los tiempos de dificultad. Llénalos de tu sabiduría para que tomen decisiones que reflejen tu voluntad en sus vidas. Amado Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, te encomendamos a nuestros hijos para que sigan tus pasos y crezcan en santidad y virtud. Toca sus corazones con tu gracia redentora y llena sus vidas con paz. Que conozcan tu verdad y te amen con todo su ser, sirviéndote a ti y a sus hermanos con generosidad y alegría. Espíritu Santo, fuego divino, desciende sobre nuestros hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ilumina sus mentes con tu luz celestial para que comprendan la belleza de la fe y la importancia de vivir una vida conforme a tu voluntad. Sé su consolador en momentos de tristeza y su inspiración en tiempos de prueba. Oh Santísima Trinidad, te imploramos por la salud física, emocional y espiritual de nuestros hijos. Protégelos de todo mal y peligro. Libéralos de las cadenas del pecado y guárdalos bajo tu manto maternal, paternal de amor y misericordia. Dios Padre, te pedimos por aquellos hijos que están lejos de ti, que han perdido el camino o que no conocen tu amor. Abre sus corazones a tu gracia y llámalos de nuevo a tu redil para que experimenten la plenitud de la vida en comunión contigo. Jesús querido, intercede por nuestros hijos en sus necesidades más íntimas. Concedele las gracias que tanto necesitan, ya sea en sus estudios, relaciones, trabajo o discernimiento vocacional. Que confíen en tu providencia y busquen siempre tu rostro en todo lo que hagan. Espíritu Santo, sopla sobre nuestros hijos tus dones y carismas. Capacítalos para que sean testigos valientes de tu evangelio en el mundo actual. Ayúdalos a discernir tu llamado en sus vidas y a responder generosamente a tu plan de amor. Oh Santísima Trinidad, te encomendamos también a los padres y madres que están rezando esta oración por sus hijos. Fortalécelos en su tarea de educar y formar a sus hijos según tu santa voluntad. Que sean ejemplo vivo de fe, esperanza y caridad en sus hogares. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos por el regalo maravilloso de nuestros hijos. Confiamos en tu bondad y en tu providencia divina. Que cada uno de ellos se convierta en un testimonio viviente de tu amor y misericordia en el mundo. Encomendamos a la intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, todas nuestras súplicas y peticiones. Que ella que cuidó y amó a Jesús, nuestro Señor, nos acompañe en nuestra jornada de fe y nos conduzca siempre hacia ti. Oh Trinidad Santísima. Amén. Amén.